Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el primer duelo que tuve contra Yami Para ver los siguientes deberán de ir a su canal, dejaré el link en la descripción del video Pero por mi parte eso sería todo Los dejaré con este primer duelo y al final verán un pequeño adelanto de lo que serán los siguientes Bye Mi primera vez que le voy a usar este competitivo, este deck ¿En serio? Ahí vamos, vamos Va Es hora del duelo Este duelo es el rey de los duelos y pues Vamos a ver como sale ¿Subiste con ese deck al rey de los duelos? Vas a ver Oh no, monstruo morfo Si, pero es una versión remasterizada Oh, crawler Es una versión remasterizada y vas a ver A ver Me salió una mala mano Porque tengo una de las cartas que no habría tenido en la mano Oh, mira Mira, mira mis rey de los duelos reflectivos Oh Para más puntos Vamos a ver como sale A ver, vamos A ver, vamos No sé si jugar mejor Aguante un poco Aguante Es un deck algo original Algo original Algo original Con la funda del curivo navideño Ah, si Ah, si Di una vez Ya está aquí Ya hay que usar Vamos a tener que ir a la defensiva ¿Por qué? Sí Ah, te tocó A ver SRD hizo mis Entonces, ¿qué puede ser? Yes, sir La de acá siempre uso para subir Pero en esta temporada no luce Debido a tantos idas que hay Si, me imagino Ahora vamos a pegar y ver que es Kozuki A ver Ya tienes de ley asegurado un rey de zombie Sácalo, sácalo Estoy preguntando Si tienes Si tienes controlador Si tienes controlador No lo puedo poner en modo ataque o jabalí Eh, yo lo Porque también no puedes revivir Así que no quiero que me destruyas mi red eyes Controlador, ¿no? ¿Sin controlador? No, no me salió Cuando me vamos a agarrar Ya no quiero gastar todos los requisitos Vamos a ver qué sale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tener un poco de basura Hubiera traído mis redes zombies No sé Es que también los tengo Pero últimamente van a estar dando pésimas manos Esas Sí, de hecho Ahorita tampoco me están sirviendo mucho que digamos Yo tuve que subir con otro Uy, no sé si arriesgarme Me daño, me daño Ah, sí es cierto Es más ibomorfo No me acuerdo A los cuantos es ¿1500? Eh, vamos No me acuerdo Este, como casi nunca veo la habilidad No me acuerdo Cuántos puntos de vida es Espero que no sea mil nada más Te vas a analizar tu cementerio ¿Tienes el chanchito? No tengo nada Está vacío No te preocupes Bueno, ya vamos Vamos a gastar un poquito Redice Ya A ver Sacamos el redice Redice Bajo ese Para defendernos un poco Y pues Vamos a chocar Vamos a chocar ¿Vas a chocar? Vamos a chocar El puerquito El puerquito El puerquito valiente Ah, rayos Uy No sé si hacer ya un GG O qué onda Ah, no sé Es que tienes tú Si me tienes un ataque Si tienes un controlador Vamos por YOLO SWAG No, ya ganaste No, ya ganaste No tengo controlador No tienes controlador Me tocó una mano estancada Uy, creo que sí Uy, creo que sí Ya, GG Si tuviera este Un Redice Un Redice Más en el cemeterio Sí Bien Ah, ¿Tenías otro Espíritu? Teníamos Otro Espíritu tenía Uy Cambiemos ¿Qué pasa eres?